Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes, al primer análisis de personajes de Seven Deadly Saints Grand Cross. Sí que es cierto que creo que no debería llamarlo de esta manera, porque al fin y al cabo vamos a hacer un análisis o una guía del equipamiento en particular para un personaje. Si tienes dudas sobre cómo funciona el equipamiento, te recomiendo echarle un ojo al vídeo que subí ayer, un vídeo muy 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 interesante, que si no se me olvida, porque es bastante probable que se me olvide, os lo estaré dejando por ahí en forma de notificación, de verdad os lo recomiendo, creo que lo expliqué bastante bien y hubo muchísima gente en los comentarios que me felicitó por cómo lo hice, cosa que lo agradezco, de verdad agradezco muchísimo ese tipo de comentarios, porque intento traeros la mejor calidad de contenido, explicaroslo lo mejor posible para que quede todo claro y bueno, me alegra ver que lo hice de una forma bastante correcta. Así que vamos al lío, esta serie va a comenzar de la siguiente manera, vamos a coger como ejemplo a este Meliodas Vitality y a partir de ahora, el comentario que dejéis en la descripción que tenga más likes, será el próximo personaje que tenga su guía de equipamiento. Estos vídeos van a consistir en un pequeño repaso a lo que es el personaje, a lo que son sus habilidades, a cómo son sus habilidades y qué es lo que proporciona su pasiva, etc. 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 pero son aspectos secundarios porque al fin y al cabo son guías de equipamiento y lo que vamos a intentar hacer o lo que vamos a intentar ver son las posibles builds, las posibles distintas builds de equipamiento que pueden ser viables para este personaje en particular que tenga el vídeo, en este caso Meliodas Vitality o para próximos, ya sea el King Azul, ya sea Arzu Rojo que son algunas de las cartas que más me habéis pedido en los comentarios del anterior vídeo. Pero ya os digo, a partir de ahora, el comentario que tenga más likes de la caja de comentarios, pues será el próximo personaje a analizar. En algún momento habremos analizado a prácticamente todos los personajes viables o que sean de interés del juego actual y empezaré a hacer esto con los personajes que vayan saliendo, es decir, hace nada salió Merlin, pues lo haríamos con Merlin, si la semana que viene salís un personaje, pues lo haríamos con ese personaje. Así que después de esto ya no tengo mucho más que decir, si apoyáis mucho este vídeo os prometo que, yo que sé, si llegamos a... Los vídeos están llegando a más de 2.000 visitas, de hecho muchos de ellos están superando las 4.000 e incluso las 5.000, cosa que es una auténtica barbaridad para lo que era mi canal hasta el momento. Si superamos 500 likes, por poner uno, al día siguiente os prometo que tenéis otra guía de equipamiento del personaje, insisto, que más likes tenga en la cajita de los comentarios. Así que vamos al lío, vamos a empezar, no me quiero enrollar. Empezamos con el análisis de equipamiento, con la guía de equipamiento de Capitán Meliodas, que es el que vamos a utilizar como ejemplo, ya que es una de las cartas más versátiles y una de las cartas más divertidas de buildear que he visto hasta el momento dentro del juego. Así que vamos al lío, el elemento, elemento verde, elemento de vida, elemento vitality, como se llama en la versión inglesa, por así decir, de la raza demonio y no vamos a hablar nunca de estas estadísticas porque siempre van a ser variables en función de si le habéis hecho en Limit Break, en función de si le habéis hecho más o menos Awakens, así que nunca vamos a hablar de estas stats porque aparte de que también influyen en ellas el equipamiento, pues creo que es totalmente redundante e insisto, cada uno va a tener unas stats en particular. Así que insisto, no nos vamos a centrar en hablar sobre esto. Pasamos directamente a sus habilidades. Primera habilidad, esto es algo que siempre voy a intentar mencionar para que no quede... Bueno, realmente entiendo que cada carta será distinta, pero en esta carta en particular os recomiendo tirar cartas siempre en rarezas inferiores que no cartas en rarezas superiores. Esto realmente es indiferente en el sentido de que, bueno, para hacer más DPS, pues quizá te renta más tirar menos cartas de este personaje y tirar más cartas de otro, por ejemplo de un support, como por ejemplo el Arthur, pero si os fijáis en los porcentajes, por ejemplo la carta bronce, tenemos un 240 del daño de ataque de tu personaje, en el caso de la carta de plata tenemos un 360 del daño de ataque del personaje y en la última tendríamos un 600. Para que esta carta, la plata, hiciese más daño que esta, este valor tendría que ser de 480, mientras que no llega, con lo cual tirar dos cartas bronce va a hacer más daño que tirar una carta plateada. Y por último tendríamos la carta dorada, que insisto, para que hiciese más daño que la plateada, este valor tendría que ser de más de 720%. Igualmente esto es lo de menos, ya os digo, no es tan importante, quizá para maximizar el DPS y todo lo demás sí lo es, y entiendo que habrá algunas cartas que no sean de este modo, de hecho lo vería bien, vería bien que las cartas plateadas y las cartas doradas siempre hiciesen más daño, mientras que, bueno, no siempre va a ser así por lo visto. Pero bueno, nos pasamos con el counter, la habilidad estrella de este personaje, adopta una postura una vez, una única vez, es decir, cuando nos golpeen la vamos a perder, bueno, la vamos a perder, vamos a utilizar, por así decir, esta postura y vamos a golpear al rival, que inflige un daño equivalente al 100% de los PS perdidos de los PS máximos. Importante, ojo cuidado, de los PS perdidos de los PS máximos. Es decir, si tú tienes un 100% de vida, obviamente, este counter va a hacer un daño irrisorio. O sea, bueno, es que no puedes hacer daño, porque te tienen que haber hecho daño para poder tirar el counter, ¿no? Pero bueno, me explico. Tú vas a tener un 100% de vida. Imagínate que tienes un 80% de vida, pues vas a hacer el daño equivalente a ese 20% de vida que te falte. Cuanta más vida tengas, ese 20% será mayor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a menos vida tengas, vas a tener un porcentaje mayor de PS perdidos. Es decir, si estás al 20% de vida y tiras el counter, vas a hacer un daño equivalente al 100% de ese 80%. Lo cual es mucho más grande. Es un valor mucho más grande. Y esto, obviamente, escala con su carta plateada y escala con su carta dorada. Y aquí no pasa lo mismo que con su estadística de ataque, que con su carta de ataque, perdón. Ya que no te puedes poner un counter, sobre todo counter. Una vez te pongas un counter, vas a perder el de antes. Aunque no sé si... Esto es algo que no me he puesto a comprobar. No sé si te tiras un counter de bronce teniendo un counter de plata, se te sobreescribe al de plata. Esto es algo que no he podido comprobar, sinceramente. Pero, al fin y al cabo, lo importante en el counter es, cuanto mayor sea su rareza a la hora de ponértelo, mejor. Como mencionaba, 150% en el caso del plata y 250% en el caso del dorado. Una auténtica barbaridad. Y por eso, con esta habilidad, es como el personaje se vuelve una carta muy, pero que muy interesante a la hora de buildearlo por equipo. Y también por su pasiva, que veremos un poquito más adelante. Pero bueno, vamos con su ultimate, que lo que hace es cancelar las ventajas y las posturas de los rivales y aturde. Y aparte de eso, hace un 490% del daño de ataque. En el caso de que tengamos una Diane como compañera, una Diane afiliada a este personaje, el daño de ataque será de un 560% y hará exactamente lo mismo. Oturdirá durante un turno, cancelando las ventajas y las posturas. Que los stunts es una de las mecánicas, para mí, que he visto, más fuertes del juego. Aunque bueno, ya sabéis que está el king por ahí, que el king es capaz de quitar los defectos y todo lo demás. Ya os digo, el king es una auténtica bestia. De hecho, es normal que la mayoría de vosotros queráis que haga el análisis del king, incluso priorizándolo a este Meliodas. Pero bueno, nos pasamos finalmente con la pasiva. Recordad, la pasiva se puede desbloquear una vez tu CC llegue a más de 16.000 con el personaje. A nivel 60 estará rozándolo, estará por los 15.000 o así. Le ponéis piezas de equipo con tiers, para que aumente su CC al máximo posible. Y desbloqueáis la pasiva. ¿Qué es lo que hace la pasiva de este personaje? Golpe mortal, aumenta la probabilidad de crítico por el índice de PS perdidos del héroe al usar una habilidad. Muy importante, a menos vida tengas, más probabilidad, más probabilidad de crítico, es más porcentaje de hacer un crítico, vas a tener. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes buildar un personaje de unas formas muy pero que muy distintas. Así que, vamos a centrarnos, vamos al lío y vamos a empezar con la guía de equipamiento. Lo primero, esto sí que os lo voy a decir, porque creo que es importante decirlo. La mayoría de los personajes, absolutamente siempre, van a ser viables con un equipamiento de ataque y de defensa. Absolutamente siempre. ¿Por qué? Porque siempre van a tener una habilidad que escale con su daño de ataque. Es decir, a más ataque, más daño va a hacer. Con lo cual, siempre, absolutamente siempre, cualquier personaje puede ser viable con una build de ataque y de defensa. ¿Por qué tenemos que llevar una build de ataque y de defensa o una build de ataque y algo más? ¿Por qué? Esto ya lo expliqué en el vídeo de guía de equipamiento, que tenéis que verlo, por si no lo habéis echado un ojo. Y es que si llevamos cuatro objetos de ataque, pues obviamente nos beneficiamos del tier, pero tenemos otros dos que podemos llenar con tiers que solo necesiten dos objetos. Como es, por ejemplo, el tier de defensa, como es, por ejemplo, el tier de imaginación, el tier de recuperación o el tier de simpatía, que para mí es el más interesante para este personaje. Así que, como os mencionaba, una de las builds óptimas, una de las builds perfectamente viables para este personaje, sería la build que estamos llevando aquí, ataque y defensa. Sin más, no hay que pensar mucho, sería la build que prácticamente va a valer con cualquier personaje. Pero este Meliodas tiene una mecánica muy, pero que muy interesante, que sería la de los críticos en función de la pasiva. Con lo cual, vamos a mencionar una de las builds también viables, que esta no es la que más me gusta, pero bueno, también podría ser viable, que es una build basada en ataque y en lugar de llevar defensa, vamos a llevar simpatía. ¿Por qué? Porque tenemos más daño crítico. ¿Por qué este personaje se va a beneficiar del daño crítico? Muy sencillo, por su pasiva. Recordad que a menos vida tengamos, más probabilidad de crítico, es decir, más porcentaje vamos a tener de hacer un golpe crítico. Entonces, si llevamos tier de simpatía, vamos a hacer que ese daño crítico se sume un 20% de daño extra. Es decir, cuando hagamos un crítico, ese crítico va a hacer un 20% de daño más. Es muy interesante. Con lo cual, una build de ataque y de simpatía puede ser muy viable, aunque sí que es cierto que yo creo que no sería la más interesante, dado que no exprimimos al máximo las mecánicas y las habilidades del personaje, porque nos estamos dejando su habilidad estrella, el counter. Vamos al lío y vamos con el equipamiento estrella de este personaje, que sería vida y simpatía. Para mí, sin lugar a dudas, este es el mejor equipamiento que puede llevar el Meliodas Vitality. ¿Por qué? Porque vamos a sumar una cantidad de vida abismal a nuestras estadísticas del personaje. Como veis ahora mismo, mi Meliodas tiene bastante vida, 64.000. Ahora mismo no me acuerdo de cuánta vida tenía antes, pero ya os aseguro que tenía bastante menos. ¿Y qué es lo que pasa? Que como habíamos mencionado antes, con el counter vamos a hacer un 100% del daño, en el caso de que sea bronce, pero bueno, un porcentaje del daño relacionado a los PS perdidos. Si tenemos a más vida, más PS vamos a poder perder, menos vida vamos a poder tener en un rango de no morir, ¿me explico? Si tenemos 64 gas de vida como tenemos ahora mismo y nos quedamos a un 20, pues van a quedar bastante más vida que si tenemos 50 gas de vida y nos quedamos a un 20. Con lo cual vamos a estar más tiempo en rango de menos del 50% de vida para meter unos counters que den muchísimo miedo. Y ojo, cuidado, aquí viene la combinación interesante que es que también vamos a tener mucha vida, con lo cual vamos a pasarnos mucho tiempo por debajo del 50% de vida y vamos a aprovechar, por lo tanto, la pasiva. Es decir, vamos a tener mucho rato en el cual vamos a estar con mucha probabilidad de crítico. Y si metemos un counter con mucha probabilidad de crítico, con muchos PS perdidos y además con daño crítico, se va a traducir en un counter que lo mata absolutamente todo. Para mí, sin lugar a dudas, el mejor tier para este Meliodas es un tier de vida con un tier de simpatía. No cabe ningún tipo de duda. Así que gente, esta sería la primera guía de equipamiento de Seven Delicings Grand Cross, en este caso para Meliodas Vitality. La verdad es que, ya os digo, me ha encantado muchísimo hacer este vídeo. Creo que para otro tipo de personajes puede no ser tan interesante, porque ya os digo, Meliodas lo puedes buildear de muchas formas distintas. De hecho, estoy seguro que también le podemos poner perfectamente, posiblemente, un tier de concentración para asegurarnos los críticos cuando estemos por encima del 50% de vida. Y ponerle concentración y daño crítico. Pero para mí, yo creo que lo mejor es vida y daño crítico. Sí que es cierto que con esta combinación de piezas, el personaje, cuando esté por encima del 50% de vida, no va a ser tan peligroso. No va a ser tan potente. Pero cuando baje del 50% de vida, os aseguro que nadie va a querer pegar a las Meliodas. Absolutamente nadie. Así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo. Os digo que lo podéis apoyar con un pedazo de like. Si os ha gustado, pues bueno, de verdad, no cuesta absolutamente nada, es totalmente gratuito. Suscribiros al canal, que también es totalmente gratis, al menos de momento. Y ya os digo gente, dejadme en los comentarios cuál creéis que sea el próximo personaje que quiera analizar. Y si creéis que me he dejado algo interesante a la hora de mencionar en este vídeo. Así que nada, de nuevo, muchas gracias por apoyar el contenido de GranCross. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!